Pues, ¿qué creen? Ahora sí les traigo las entrevistas que tanto les prometí, porque me fui a Los Ángeles a entrevistar nada más y nada menos que a Lady Gaga. Y al ganador del Oscar, Joaquín Fini. Y yo me aplaudo. Muy bien, Clara, man. Apláudete, apláudete. Apláudete doble, porque... Ay, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y justo fue por esta película que ya se va a estrenar este miércoles, Joker, que es este término en francés como locura de dos. Y hablamos, a ver, tenemos parte de la entrevista de cómo la música te envuelve, de cómo se integran a su personaje para interpretarlo y hacer justamente la locura. Ya la verán, ya verán, no va a haber spoilers todavía, pero es una gran película. Yo la verdad es que cuando terminé de verla dije, necesito más tiempo para aterrizar todo lo que sucede. Pero no es musical, ¿verdad? No es musical. Sí hay música, pero no es musical. Justamente aquí Lady Gaga me va a explicar que es para ella el que cuando ya no hay palabras para describir estas sensaciones y sentimientos, es cuando existen las canciones, cuando existe la música, cuando tú te involucras con alguien para poder entender otras cosas. Entonces, vamos a ver y les cuento cómo fue la entrevista de Lady Gaga. Por favor, ven. Quiero ver eso. Quiero ver, yo creo que eres mágico en esta película. Gracias. Thank you so much. Thank you. I think that music here is necessary to describe sensations, feelings, when words are not there. So, I think it's beautiful. You know, I think that the goal of music in this film was to add extra layers and complexity to moments where it required that. And music has this special superpower that it can just completely transport you to another place and maybe help you to see things or feel things or understand things that you wouldn't have otherwise thought. Primero que nada, Violeta, qué padre estar compartiendo aquí contigo, de verte con esas celebridades, de verte haciendo tu trabajo bien profesional, con ese tamaño de actores y tú, perfecto. Así que, es un honor, te lo mereces. Muchas gracias, muchas gracias. Pocos medios que lograron estar ahí, ¿no? Así es, bueno, el medio tradicional, o sea, lo que es televisión, fui la única. Solo, ¿eh? Solo, además. Así es una exclusiva porque también fue otra chica, pero es más como de redes, más YouTube. Y bueno, mi Gaby Cam, que la adoro, también estuvo ahí de parte de Warner, pero sí, prácticamente fuimos el único medio. Felicidades. Y bueno, entrevistar a Lady Gaga para mí es un honor, lo ves muy lejano llegar a eso. Oye, pero platícanos cuando la viste, obviamente, me imagino que se te quieren caer los calzones. Cuando la vi, cuando la vi, de repente fue como... ¿Con cuál mano? Con esta la salud, ¿eh? Así, así. Me dijo, mucho gusto, y yo, mucho gusto. O sea, pero nada más de mano, ¿no de beso? No, de beso no. Joaquin Phoenix, sí, medio besito y todo. Ella tenía, pues, gente alrededor que la estaba cuidando todo el tiempo. De hecho, para cada entrevista se iba cambiando. ¿Ah, sí? O sea, tenía un look para cada entrevista. Tenía un look para cada entrevista. O sea, yo vi varias entrevistas y el vestuario que traía era distinto. ¡Wow! Imagínate, por eso nos tardamos tanto en pasar al set donde ella estaba. Y la verdad es que cuando la vi, tiene una mirada muy penetrante. Sí, sí. Sí te impone bastante, pero cuando estás ahí, dices, qué gran mujer, tiene un porte espectacular. Ella sabe que es una gran artista. Sí, claro. Así que lo demuestra tal cual. ¿A qué huele? Pues rico. ¡Ah! Sobre todo, ¿sabes qué me ha impresionado en la parte actoral? Porque sabemos que obviamente ella es una gran cantante, tiene una voz espectacular. Pero como actriz, la verdad es que nos ha impresionado a todos, ¿eh? Sí, tienes todas las razones. Y la van a ver en esta película y la van a amar muchísimo más. De verdad, lo que hace aquí, hasta ella me decía, es que yo parte de mi tormenta interna la refleje en Harley Quinn. ¡Wow! Entonces me parece que lo hizo espectacular. Y ahora les va esta parte de Joaquin Phoenix, que cuando... A mí me ponía muy nerviosa Joaquin Phoenix, porque decía, híjole, ¿cómo va a ser? Porque sabemos que a veces es como serio, pero a la vez como que no le gusta mucho hacer prensa. Entonces dije, vamos a ver qué tal, pero me fue bastante bien. Me contestó increíble. Él me agradeció de haber ido. Y entonces, pero ahí les va. Y de tu outfit, ¿eh? Y de mi outfit, de hecho, aquí lo tengo. ¿Ah, te dijo? Sí, ahí lo tengo. Cuando le hago la primera pregunta, se me queda viendo y me contesta con el color de mi saco. Pero vean, vean nada más aquí. ¡Descaneó, eh!